¿Quién se ha duchado? ¿Quién se ha duchado? No quería hacer la entrevista por el pelo Ahora sí que se van a fijar Ahora sí va No Tiene 31 años La fecha no va a ser Tiene uno menos que yo Y el móvil, quita el móvil, ¿no? El día santo no sé, pero es en julio del 81 Casi ¿No? Julio, principio de agosto Casi, casi Cuando estamos de vacaciones, vamos Cuando estamos de vacaciones del 81 Ahí sí Nunca Ni nada En el... Po Si son todos... En Huesca En el... Bueno, en el Depor En Las Palmas En el Rayo En el Nastic Madre ¿Desportivo o no? Bueno, ahí no En el Depor Algo, algo Algo, ¿no, Wally? El coffee a mí lo pide puta madre Buah, nada No lo sé Ay, una manía Nada, ninguna Eh, yo Humano Eh, play Eh, play, lo bueno Pegar póker, yo Siempre Vámonos Mucho Betty Uno ahí No, no, no Gracias.